Estamos en Salvar el Mundo y debo informarles que empezó una nueva temporada en este modo. Les valió que eso es lo que publicaron el otro día en Reddit diciendo que iba a empezar el 6 de septiembre. Para quien se lo pregunte, esta temporada de aventuras y la temporada en general de Salvar el Mundo actual, en teoría, termina el 20 de noviembre. Recuerden que esto es una fecha que aparece en los archivos del juego, todavía no está confirmado por Epic. Así que nada, ya está disponible nuevamente esta línea de misiones, Los Lobos de Malsilvania. Completando esta línea de misiones, vamos a desbloquear a Lobuno, Ninja Mítico. Regresaron las mazmorras como evento de temporada, estas reemplazando en marcha. Completando diferentes misiones de mazmorras, podemos desbloquear diferentes héroes. Entre estos héroes que podemos desbloquear jugando mazmorras está el Soldado Caballero del Pantano, el Ninja Ken Monstruo Marino. Y también debería estar disponible para conseguir el Soldado Agente del Caos. Este, si no mal recuerdo, lo conseguíamos completando la mazmorra en laboratorio. Para ir desbloqueando las demás mazmorras, tenemos que ir completando las que tenemos disponibles. Podemos hacerlo tranquilamente en la de menor poder. Recuerden que pueden quitarse los supervivientes para que aparezca la mazmorra de menos poder todavía. Con esta nueva temporada de salvar el mundo, empezó una nueva aventura. Más que una nueva es un regreso, es la misma temporada que la 2 y la 7. En la misma zona, Malsilvania, y el mismo modificador que en la 7. Lo que les comentaba, el modificador es el mismo que en la temporada 7. Corta distancia, los enemigos que estén cerca de un jugador o defensor reciben más daño. Los que están lejos, menos. Básicamente nerfean un poco el daño a distancia. Además, todos los enemigos tienen la probabilidad de dejar objetos curativos cuando son eliminados. Por el lado de la llama de esta temporada es la de Halloween, llama de Fortnite, pesadilla antes de la tempestad. Muy buenas llamas, acá podemos sacar supervivientes legendarios. Con los supervivientes que conseguimos en esta llama, podemos ir desbloqueando estas cositas en el libro de colección. Y con 3 en específico legendarios, una bruja, un smasher y un troll, vamos a desbloquear el lanzacalabaza. Esta llama tiene video dedicado en el canal para quien le interese ver qué es lo que sale. En cuanto a la tienda de objetos, el evento se reinició y el primer héroe que regresó fue este, Ragnaro. Todos los héroes o esquemas que nombramos durante este video, básicamente tienen también un video dedicado en el canal. Otra cosa para agregar es que actualmente estamos en temporada de mini jefe. En teoría van a salir más alertas con billetes de rayos X y pavos. Esta temporada de mini jefes también termina cuando termina la temporada de aventuras actual y toda la temporada de salvar el mundo el 20 de noviembre. Recuerden que tienen este video hablando del ciclo elemental de las alertas en el canal. En fin, de momento no tengo mucho más para agregar.